Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. En el día de hoy les traigo un delicioso almuerzo súper fácil y económico. Vamos a preparar una rica y deliciosa ensalada de atún con papas. Entonces por aquí tenemos aproximadamente 6 papas grandecitas. Necesitando aproximadamente 2 láticas de atún en agua y un limón y pimienta al gusto. Y también estaremos ocupando una cebolla roja, 2 cucharaditas de vinagre de manzana. Y también estaremos necesitando un manojito de cilantro. Bueno mi gente, por aquí ya tenemos las 6 papitas bien peladitas y ya las lavamos muy bien y las secamos con papel de cocina para que a la hora de fritarla no los vaya a salpicar. Las papas las vamos a picar en cuadritos pequeños y las vamos a llevar a fritar. Y de esta forma los tiene que quedar la papa así picada en cuadritos pequeños y ya la vamos a llevar a fritar que ya teníamos el aceite calentado. No solamente ni una gota de sal, la fritamos sin falta. Llegamos toda la papa y vamos a taparla hasta que se frite muy bien y quede bien doradita. Bueno y de esta manera están quedando las papas. Vamos a dejarlas que se acaben de fritar muy bien y queden bien doraditas. Bueno por aquí las papas como pueden observar ya están bien friticas, bien doraditas. Las vamos a sacar a un bol y la vamos a llevar a escurrir en papel absorbente para sacarle todo el exceso de aceite. De esta manera he picado la cebolla, así en julianita, bien delgaditica y la tengo en agua con sal para que bote un poco el picor. Y en un bol amplio ya tenemos la papa, vamos a empezar a añadir las dos laticas de atún que ya las tenemos bien escurridas. Añadimos el cilantro, añadimos la cebolla que ya la tenemos bien escurridita. Mezclamos muy bien para que se incorpore todo muy bien. Añadimos una pizquita de pimienta al gusto, pizquita de sal porque recuerden que las papas las habíamos fritado sin sal. Vamos a añadir dos cucharaditas de vinagre de manzana. Y exprimimos el zumo de un limón. Y resolvemos muy bien. Espero que esta ensalada la preparen, es súper rica. Y me gustaría que me dejen en los comentarios con qué la acompañarían. Yo en mi casa la voy a acompañar con un rico y delicioso arroz blanco. Bueno mi gente, y de esta manera ha quedado este rico y delicioso almuerzo económico. Esta rica ensalada de atún con papas. Y la hemos acompañado de una porción de arroz blanco. Espero que esta receta les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda para un almuerzo. Para que salgan de apuro apenas esta receta. Y si llegaron hasta el final de este video, los invito a que se suscriban. Compartan y comenten los videos en sus redes sociales, con amigos. Para que llegue a más personas y el canal crezca cada día más. Espero su apoyo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta receta. Los vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Gracias.